Todo listo. Se da la partida del clásico Santorín, año 2012. Inmediatamente Seide Isaac toma la punta. En el segundo lugar se ubica Ave Crema. En el tercer puesto, el fuerte Apache. En el cuarto lugar, Ruzón. En el quinto puesto, Entretenido. Luego marcha por la baranda, Gosset. A continuación dejaron a Mir Preferindú. En el último puesto, marcha Calypso. Faltan 2.400 para la meta. Y en la punta ha quedado Ave Crema. Ave Crema ha sacado cuatro cuerpos. Segundo Seide Isaac. En el tercer puesto, el fuerte Apache. En el cuarto lugar, Ruzón. En el quinto puesto, cerca a la baranda, Entretenido. Más atrás, marcha a cuatro cuerpos, Gosset. A continuación, lo hace a Mir Preferindú. Luego se ubica Calypso. Faltando exactamente 2.000 para la meta. En la punta, marcha Ave Crema. Ave Crema adelante, llevando cuatro cuerpos. En el segundo lugar, Seide Isaac. En el tercer puesto, Entretenido. En el cuarto lugar, Ruzón. En el quinto puesto, el fuerte Apache. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Y va apurando ya, por el lado de afuera, el jinete de Entretenido para igualar y dominar. Entretenido por fuera, quedó prácticamente en línea con Ave Crema. En el tercer puesto, ha quedado a cuatro cuerpos, Seide Isaac. A cuerpo y medio, Ruzón. A medio cuerpo, el fuerte Apache. A cuerpo y medio, Gosset. Luego va a ser a Mir Preferindú. En el último puesto, Calepso. Cuando faltan 1.200 para la meta, Ave Crema se mantiene en la punta. Ave Crema adelante, en el segundo lugar, Entretenido. Luego acercándose, Seide Isaac. También ganando terreno, Ruzón. A continuación, el fuerte Apache. Luego se ubica Gosset, a Mir Preferindú. Cuando llegan al poste de los últimos 900. Entretenido ha sorprendido por fuera para dominar. Entretenido, quedó en la punta. Segundo, Ave Crema que regresa por dentro. En el tercer puesto, el fuerte Apache. Luego lo hace Gosset, y el que está mejorando es Calepso. También a Mir Preferindú, que viene por la balanda. En los últimos 400, Ave Crema en la punta. De esta manera, ingresan a la recta final. Ave Crema en la punta. Segundo, quedó Gosset. En el tercer puesto, a Mir Preferindú. En el cuarto lugar, Seide Isaac. Gosset, faltando 250, Ave Crema en la punta. Y abierto, Calixto, a Mir Preferindú. Y Seide Isaac por el centro. Último 150, Calixto con Seide Isaac. Calixto domina. Calixto quedó en la punta. Segundo, Seide Isaac. Llega la meta. De ese luego, Seide Cuarto, a Mir Preferindú. Luego, Ave Crema, el fuerte Apache con Ruzón. Gana el clásico Santorín, grupo 3. El número 1, Calixto, con Iván Quispe.